Hey, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shui Games y el día de hoy vamos a ver las novedades de la versión 2.6 en Legends of Runeterra la cual va a ser la actualización de este primer aniversario del juego si señores, ya va a cumplir apenas un año lo que es este gran juego de Riot Games así que vamos a ver un poquito estas novedades, sobre todo las recompensas que van a dar no son muy largas la verdad, muy probablemente después de dar estas notas pues vayamos a jugar por ahí alguna partidita pero bueno, primero que nada pues vamos a lo que nos interesa que son las notas de la versión entonces como ven aquí pues nos ponen una imagen de que va a ser el evento del primer aniversario del juego vamos a tener ciertos regalos simplemente por iniciar sesión así que en cuanto salga este parche todos los días no se les olvide aunque sea iniciar sesión aunque no jueguen pero si traten de iniciar sesión para que les vayan dando estas recompensas que ahorita mismo les voy a decir cuáles son y aparte nos van a ir dando misiones del evento para obtener el reverso de carta exclusivo del primer aniversario que como ven es este de aquí que la verdad está muy bonito pero bueno, cuáles son esos regalos que nos van a dar simplemente con el hecho de iniciar sesión pues como ven aquí en el día 1 nos van a dar el gesto pan comido en el día 2 un cofre prismático común bueno, en el día 3 un ícono primer aniversario el 4 un gesto de Katarina en el día 5 pues un cofre prismático raro este ya es un poco más interesante en el día 6 un comodín de campeón que no está nada pero nada mal y en el día 7 pues nos van a dar el guardián poro de aniversario así como nos van a ir dando misiones junto con todas estas recompensas aún no sabemos cuáles son esas misiones pero bueno, si completamos todas las misiones pues nos van a dar lo que es este dorso de aniversario así que como ven aquí abajo están todas las recompensas que nos van a dar este es el poro de aniversario este es el nuevo guardián que nos van a dar gratuitamente simplemente con iniciar sesión tenemos aquí el reverso de carta del primer aniversario este solamente nos lo van a dar si completamos todas las misiones que nos vayan a poner en este evento en estos 7 días supongo que será después tenemos aquí pues el gesto el gesto de Garen de pan comido el gesto de Katarina tenemos aquí el icono del primer aniversario y bueno aquí también hay otros temas pero como ven estas son las recompensas que van a estar dando solamente por iniciar sesión en el juego así que se los recomiendo que aunque no tengan tiempo quizá para jugar pero aunque sea inician sesión para que les den estas recompensas y bueno también sacaron unos efectos en el juego van a mejorar un poco temas visuales de hecho vamos a entrar aquí a lo que es una cuenta oficial del juego y nos mostraron este video este cambio de la 2.5 a la siguiente actualización la 2.6 como ven tenemos aquí el primer cambio del escudo anti hechizos en la versión pasada pues se veía como un círculo en la carta aquí solamente se va a rodear el contorno de la carta este va a ser un cambio de este escudo anti hechizos de como se ven como ven ahí está el cambio de retirada también tenemos el cambio de estas cartas que tienen algún efecto mientras estén en el campo de batalla antes solamente aparecía el iconito de aquí abajo pero ahora aparte del iconito pues van a tener estas como auras en la parte de arriba indicando que tienen algún efecto mientras esas cartas estén en el campo de batalla tenemos el efecto de ilusión o evasión también ahí está el efecto de cuando se revuelven las cartas o cuando se mete una carta en el mazo ahí el efecto de evasión también lo cambiaron un poquito y como ven cuando nosotros activamos alguna carta que tenga anti evasión como por ejemplo la carta esa que le dio más 2, más 2 y aparte que podemos defender a enemigos que tengan evasión pues ahora se va a ver así como que un tipo de evasión pero de color morado así que está bien para saber simplemente que se puede defender a enemigos con evasión y bueno esos han sido todos los cambios que nos han traído visualmente en esta versión y bueno otros temas que pues la verdad es que pues solamente los que sean de competitivo quizá les interese de hecho es la lista de los cambios de temporadas pasadas el tema de los guanteletes el tema de las rondas en los torneos y así y pues por último tenemos corrección de errores que pues bueno para los que quieran leer más a detalle lo que son estas novedades yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace a esta página para que puedan venir y leer todas las notas completas aquí en este vídeo solamente vi lo más importante que fue sobre todo las recompensas y pues el tema de los cambios visuales en el juego así que bueno ahora sí vamos a pasarnos a Legends of Runeterra y vamos a jugar una partidita para que el vídeo pues no quede obviamente tan corto y bueno gente ahora sí ya estamos aquí en lo que es Legends of Runeterra así que el día de hoy vamos a volver a jugar con lo que es el mazo de Elise que subí en el vídeo pasado aquí nada más esperemos a que cargue esto vamos a jugar con el mazo de Elise agresivo que ahorita es considerado uno de los mejores en el meta actual así que vamos a jugar otra clasificatoria para que puedan ver más este mazo y de todas formas si no han visto todavía o quieren saber más a detalle las cartas de este mazo les voy a dejar aquí arriba del vídeo una tarjetita para que vayan a verlo lo acabo de subir reciente en donde explico más a detalle todas las cartas del mazo aquí solamente se las estoy mostrando de forma muy rápida ya que ya tengo un vídeo hablando más específicamente de él así que vayan a verlo y vamos a entrar a una partidita a ver qué tal se nos da así que los veo dentro de la clasificatoria bueno gente aquí tenemos ya la mano inicial como ven vamos pues con un copión aquí vamos con un copión que tiene nuestro mazo ahí sí verdad ahorita pues es uno de los más jugados como se podrían dar cuenta verdad así que vamos a ver voy a quitarme solamente recuerdos borrosos a ver si me sale alguna otra mejor vale tejedora no está mal pero bueno él ya empezó fuerte con el turno 1 lástima que a mí no me salió nada de eso así que bueno vamos a dejar que ataque y pasamos ronda yo creo que podría ir con el is de una vez o podría ir primero con araña hogareña mira esta por qué no me salió en el turno pasado podría ir con el is gente podría ir con el is pero no lo sé vamos con araña hogareña mejor vamos a tratar de juntar más arañas aquí en el campo de batalla para ver si podemos subir de nivel a el is que la verdad no es tan sencillo subir a el is de nivel la verdad que no es tan sencillo bueno aquí me acaba de joder ya que no sabía que él tenía también a su el is así que bueno vamos a ver al menos le puedo defender este 2-1 el is pues obviamente no no le voy a defender a el is con estas cartas salvo a su arañita a la arañita que invoca solamente así que a ver aquí tenemos a la tejedora frenética que nos pudiera dar ventaja en la partida ah bueno pero si va a atacar de una vez entonces no me conviene activar ahorita la tejedora hasta el próximo turno así que simplemente vamos a defenderle lo que es esta arañita ahí está y bestia apocalíptica me la voy a guardar así que vamos a invocar nosotros también a nuestra propia el is y de hecho no sería mala jugada invocar también a mi preciosa para tener ya las 3 copias las 3 copias de las arañas y el próximo turno pues activar lo que es tejedora frenética y yo creo que tendríamos un muy buen turno así que es lo que vamos a hacer gente esperemos que nos salga la jugada ok como ven retaguarda pero bueno es una carta que no la va a poder usar en este turno así que no hay problema como ven ya tenemos ahí a nuestra elite subida de nivel vale y pues bueno aquí aquí yo creo que está clarísimo no tejedora creo que sería la mejor jugada y sería una tontería no usarla en este turno como ven pues miren miren la la chetada que es la tejedora con las cartas con estas cartas así que bueno aquí me la devolvió la verdad me la devolvió pero bueno vamos a ver que podemos hacer voy a defenderle a su eliz con la mía vamos a defender acá también por aquí esta por acá y le podría defender también esta pero no me sobreviviría nada más que eliz es la única carta que me sobreviviría y esta carta pues no lo sé la verdad bueno sabes que si vamos a defenderle vamos a limpiar la mesa y nos quedamos nosotros con nuestra eliz solamente le quedaría uno de vida habría que cuidarla mucho mucho para que me pueda sobrevivir un poco más si no pues bueno tenemos otras dos pero hay que tratar de que sobreviva a lo que es esta eliz como ven tenemos aquí dos arañas tenemos otra tejedora y tenemos el horror aracnoide que de hecho yo creo que es la que voy a poner en mesa vamos a poner horror aracnoide vamos a dejar que él ponga alguna otra carta más interesante para decidir si pongo bestia apocalíptica o el vigía aracnoide también para evitar que ataque en este turno vamos a ver ok definitivamente yo creo que si tendría que poner yo el vigía vamos a activar también el vigía esta no estaría mal pero así evito que me ataque así evito mejor que me ataque con su vigía solamente me atacaría con estas dos cartas en caso de que de que lo haga pues solo me atacaría con estas dos cartas ahí está le puedo defender de hecho esta 1-1 en caso de que me quiera atacar con ella y si no pues bueno ya guardaría para el próximo turno aquí tengo la otra tejedora frenética así que pues no vamos a bloquear eso obviamente y pasamos aquí la bestia apocalíptica pues como no es una araña no tiene caso que la ponga ahorita antes de poner a la tejedora frenética sinceramente así que pues simplemente vamos a ponerla vamos a ponerla de una vez tenemos aquí ya a la otra tejedora frenética a ver si él no tiene otra vez la tejedora y me la vuelve a hacer ¿no? como la vez pasada tenemos aquí también nuestro fervor en caso de que ponga alguna carta que nos llegue a molestar el ataque en este turno así que vamos a ver que hace el rival ok artificiera imperial vale bueno creo que no me molesta podría hacer algunas cositas por aquí podría utilizar también la otra tejedora para tener más ataque pero no lo veo necesario sinceramente no no vamos a aprovechar bestia apocalíptica mejor mejor vamos a aprovecharla y vamos a atacar con ella también de una vez vale bestia apocalíptica aceptamos y bueno atacamos con todo vamos a ver aquí defendemos esta con eliz esta la vamos a defender acá aquí y pues bueno yo creo que voy a tener que voy a tener que sacrificar una de estas cartas prefiero sacrificar a este vigía y que me quede aquí lo que es el horror horror aracnoide y de hecho de hecho esta carta de hecho ahorita que me estoy dando cuenta no me podría atacar con ninguna y le haría un gran daño salvo esta es la única que me pudiera defender así que es lo que vamos a hacer bueno de hecho de hecho aquí esta me la pude haber quedado me la pude haber quedado con el i sinceramente ahí fue una ahí fue cagada mía la verdad me atonté pero bueno al menos le vamos a hacer daño con estas tres cartas de aquí en medio ahí está le quedan nueve vamos a ver saboteadora ok ya no tiene cartas en la mano y nosotros tenemos todavía dos cartas más vale sombras al acecho a ver a ver a ver vamos a ver por favor no vaya a perder ah mira la nueva animación ya está ya están las nuevas animaciones ojo con eso vale vamos nosotros también con sombras al acecho y que malo no tenemos nada interesante por aquí el observador solamente tenemos araña hogareña que yo creo que es la que voy a tener que robar para que me la dé con endeble y obviamente vamos a poner la que la buena la de endeble esa la vamos a dejar a ver si para el próximo turno de hecho porque ya tenemos una dos tres cuatro cinco cartas así que si la pongo pues obviamente me me quitaría lo que es la arañita así que igual podría poner la tejedora frenética y no podría atacarme o sería muy tonto de su parte el atacarme vamos a pasar vamos a dejar que ataque y a ver poco a poco cómo le podemos ir defendiendo esto de hecho pude haber usado la tejedora frenética pero bueno a ver mira vamos a defenderle aquí con esta también aquí vamos a defenderle y yo creo que voy a dejar que me ataque a ver aquí me hace tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez me dejaría a uno de vida solamente así que vamos a tener que cubrir otra carta por acá pues esta misma aquí me haría tres cuatro cinco seis siete ocho me haría ocho de daño y me quedarían pues estas cartas igual podría utilizar el fervor notciano para matarle esta pero no vamos a bloquear así vamos a bloquear así gente ahí está esa pues se muere por el endeble y bueno quedo a tres de vida así que tengo que matarlo ya el próximo turno y de hecho si lo ataco en este momento no me podría defender con ninguna carta pero bueno obviamente no voy a hacer eso así que oh pero ojito porque si él tiene fervor notciano me podría ganar si él tiene fervor notciano aquí me podría ganar la partida si yo ataco sería tres uff de todas formas no de todas formas no ganaría la partida donde llega a tener eso no ganaría la partida así que vamos a ni modo vamos a tirar araña hogareña esperando que la carta que tiene ahí ah perfecto 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 entonces tiramos a mi preciosa y tiramos y tiramos a nuestra tejedora frenética ahí está y ya con esto ganamos la partida gente uff que buena que bueno que la ganamos porque la verdad es que había la había cagado ahí en una parte de la partida había hecho un fail porque me me atonté no sé por qué ahí está ya se rindió el oponente no sé por qué me atonté en esa jugada en donde ataqué pude haber hecho un mejor ataque ahí para evitar que me matara a mi Elise precisamente pero bueno ojo que ya pasamos a platita ya vamos siendo cada vez más pros y bueno gente pues como ven ahí está el mazo de Elise agro estuvo muy entretenida la partida aunque bueno sí hubo un mega fail ahí en la partida al momento de atacar pero bueno ni modo suele pasar ahora sí que aquí pues no no somos tan pros que digamos pero bueno como ven aquí tenemos una nueva recompensa de lo que es este camino de Yonea vamos a abrirla rápidamente a ver que nos trae por acá esta recompensa ok algunas cartitas nuevas comodines bien vamos a ver muchas de estas cartas pues ya obviamente las voy teniendo cada vez voy completando más lo que es lo que son las cartas con los mazos que les voy trayendo al canal que pronto espero traerles un poquito más de mazos al igual de que también espero empezar a traerles un poco más de videos de Hearthstone que ya lo empecé a subir al canal así que si por si de caso ya no han visto ese video de que voy a empezar a subir Hearthstone les voy a dejar aquí arriba también otra tarjetita en el video por si quieren ir a checar ese primer video que subí de Hearthstone es un juego que pues quiero incluir en el canal aunque no va a ser el principal recuerden que el juego principal de este canal siempre va a ser Legends of Runeterra todas las novedades que salgan los mazos y todo lo nuevo voy a estar al pendiente sobre todo en Legends of Runeterra y aparte también voy a empezar a subir Hearthstone lo cual no quiere decir que Hearthstone lo deje a un lado o lo suba simplemente muy de vez en cuando no también quiero meterme a ese juego y así y estoy pensando por ahí en un tercer juego de cartas pero bueno de momento solamente van a ser esos dos así que bueno espero que el video les haya gustado espero que el video les haya entretenido ya saben se viene el primer aniversario de Legends of Runeterra compárteme aquí en los comentarios que te parecieron estas recompensas que van a dar en ese evento suscríbete al canal para más contenido dale like al video si te gustó y te voy a dejar en la descripción de este video mis otras redes sociales para que vayas y me sigas por allá sobre todo en Twitter o en Facebook que es donde publico cuando subo video así que sin más los veo hasta el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!